...determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal y podrán intervenir en flagrancia de manera inmediata las fuerzas federales. Es muy importante entender que las fuerzas federales van a actuar en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren. No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. También se van a identificar a los vehículos, a sus conductores utilizados, se van a registrar todas las infracciones administrativas y o penales existentes y se van a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores no tengan la documentación que tienen que tener. Se va a trabajar también en las estaciones de tren, aquellas personas que vayan con tipo de material que debe ser incautado, sean palos, sean caras tapadas o sean formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente sea por un bloqueo a la IGJ para ver las personerías jurídicas de quienes bloquearon sea por personas que vienen con un plan social como dijo el otro día el Presidente de la Nación, esto no me corresponde a mí anunciarlo pero será también tenido en cuenta y sobre todo los instigadores o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa. Por supuesto que también se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor. En el caso de participación de niños y adolescentes se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones a aquellos que lleven niños y que no estén los niños cuando tienen que estar en las escuelas estén en una manifestación, en una marcha o en un piquete. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Se va a crear un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y que sistemáticamente son los que hacen de voceros de este tipo de manifestaciones. Se droga el protocolo garantista de Nilda Garré. Muchas gracias. Ministra, buenas tardes, Alan Zurita de Radio Mitre. Respecto de la presencia de menores en las marchas, ¿cómo va a ser el protocolo de acción en caso de que haya algún tipo de resistencia? Me refiero a que pueden estar presentes en las veredas o en las mismas calles pero con los menores y una cosa es actuar, digamos, con los adultos y otros cuando llevan criaturas que son visiblemente chiquitas, estamos hablando de bebés, nenes de 4 o 5 años que regularmente están presentes en este tipo de manifestaciones. ¿Cómo va a ser el accionar o cómo se va a aplicar el protocolo de la seguridad para que justamente no pase a mayores? Gracias, Ministra. Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema, se puede manifestar en la vereda. Lo que nosotros no queremos son cortes de calles, de rutas, en el caso nuestro de jurisdicción federal y en trabajo conjunto con las policías provinciales. Sin duda, nosotros aquí quizás vemos mucho lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Esto va a ser coordinado con la Ciudad de Buenos Aires. Ahora están viniendo las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a tener una reunión para trabajar en conjunto temas de seguridad y también de orden público. También hay que entender que el país no es solo la Ciudad de Buenos Aires. En el Chaco la situación es de marchas cotidianas, de rupturas de vidrieras a comerciantes que se ganan la vida con su comercio todos los días. El puente Chipoleti-Neuquén se corta de manera permanente y las personas llegan dos o dos horas y media tarde a sus casas. Tenemos cortes en muchas partes del país. Este protocolo es un protocolo que va a ir en consonancia con la ayuda y la decisión política que el Gobierno Nacional tiene y con los gobiernos provinciales que decidan trabajar en conjunto para que la Argentina se pacifique. En el caso de los chicos, se va a pedir a las madres que no lleven más a los chicos a las manifestaciones que van a ver, ya va a ser anunciado por el Ministerio de Capital Humano, pero va a haber consecuencias y también lo ha dicho el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para Buenos Aires y seguramente lo van a decir los gobernadores que tienen este mismo problema. Va a haber consecuencias para aquellos que vayan con niños y que no garanticen. El primer responsable del niño es el papá, la mamá o quien lo lleva. Entonces tendrán que tener la responsabilidad individual que tiene que tener una familia en el cuidado de sus niños. Por supuesto que no se actúa de la misma manera frente a niños, ancianos o mujeres embarazadas, no se actúa de la misma manera, pero no queremos que usen a los niños como escudos. No queremos que los usen como escudos, va a haber consecuencias fuertes frente a quienes usen a los chicos como escudos. Ministra, buenas tardes. Pablo, por su ejemplo, a la Nación Más. Gracias. Teniendo en cuenta la competencia federal del Ministerio y previendo la masiva movilización del próximo miércoles 20 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál va a ser la coordinación o qué plan van a intentar implementar con el Jefe de Gobierno para evitar justamente los cortes que están previendo en este protocolo? Muchas gracias. Bueno, ahora a las 5 y media viene el equipo de seguridad del Ministerio junto al Jefe de Gabinete, Néstor Lindetti. Vamos a trabajar sobre esto, pero también vamos a llamar al Ministro de la Provincia de Buenos Aires Alonso para que también colabore en esta tarea. Creemos que el país entero tiene que colaborar, esto no es un problema de ideologías, este es un problema de entender que de una vez por todas el país tiene que vivir en paz y en orden. Así que también estamos llamando a José Alonso, que ha quedado a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para que colabore en las autopistas, en el control de los vehículos, en la nueva entrada a la Ciudad de Buenos Aires y también en las estaciones de trenes de la Provincia de Buenos Aires. Que si no actúan ellos, por supuesto que lo vamos a hacer nosotros. Ministra, buenas tardes. Nicolás Gallardo de IP Noticias. Dos consultas referidas netamente al anuncio. Cuántos avisos habrá, por ejemplo, para los movimientos sociales que generalmente realizan este tipo de protestas, cuántos avisos habrá antes de que la policía tenga que actuar, me refiero directamente a utilizar la fuerza para ser más claro. Y la segunda entiendo que se reunió hace unos minutos con el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, con el Intendente Rosario. Le podría preguntar si tiene alguna definición en torno a medidas en conjunto por las amenazas, apoyar o como decir también por la situación de inseguridad del narco en Santa Fe. Gracias. Bueno, en primer lugar, el anuncio ya está hecho. Las calles no se toman. Así que sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. No es un problema de anunciar, ya se sabe que vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz, llegar a sus trabajos, llegar a las escuelas, o a donde tenga que ir. Así que el anuncio está hecho. ¿Hay aviso? ¿Hay un aviso antes de... Siempre hay un mecanismo con megáfonos, pero el objetivo es que la población entera ya sabe que hay una decisión tomada. Estamos cuidando a los argentinos todos y que la forma de pedir o de, digamos, intentar buscar un beneficio social no es por la vía del corte. El corte se termina. Entonces, eso ya lo saben. Cuánto demorará dependerá de cada circunstancia, en cada momento, de cómo actúen las fuerzas que le toque. Será distinta la policía de una provincia que de la de otra. Habrá algunas que no querrán actuar. Bueno, tendrán también consecuencias y nosotros podremos ver qué hacemos con una policía que no actúa frente a un delito. Eso será también en nuestro país federal. Lo discutiremos. El lunes yo estaré en Rosario. Ya ha hablado antes de entrar. El ministro Pujaro. El lunes voy a estar en Rosario y ahí vamos a hacer los anuncios. Así que los esperamos en Rosario. El lunes ya les vamos a avisar el horario de cuál va a ser el operativo en contra de la situación brutal que está viviendo Rosario. Última pregunta. Sí, ministra Martín Paredes de Radio 10. Le consulto. ¿Este protocolo va a tener el mismo criterio para todo tipo de manifestación pública o sólo para manifestaciones de tipo política o opositora? Por ejemplo, ayer en el barrio de La Boca, en las avenidas Montedeoca y Martín García, hubo una peregrinación religiosa. Por ejemplo, la peregrinación religiosa también si corta la calle. ¿Va a tener el mismo tratamiento? Todo aquel que por una cuestión, digamos, determinada, pida un permiso, va a poder utilizar una vía de acuerdo al tipo de manifestación que sea. Tiene que pedir permiso. No vamos a cortar la manifestación a Luján. Digamos, no se va a dejar de poder ir a Luján. Habrá excepciones que tienen que ver con tradiciones religiosas, eventos deportivos que muchas veces se toman las calles para hacer maratones. Eso ya son cuestiones de cada distrito y de cada ciudad que no dependen de lo que estamos diciendo a nivel federal.